Recap año 2023. Pareciera que no hicimos la gran cosa. Pareciera que se fue el año y aún quedaron muchas cosas por hacer, mucho por avanzar. Pero no es así. Este año trajo a mi vida y a la vida de quienes amo cosas increíblemente maravillosas. Cuando decidimos comenzar la aventura de dar entrenamiento de forma privada, sabíamos que el camino sería difuso y así fue. En octubre del año 2022 comenzamos en donde fue, por muchos años, nuestro cuarto entrenamiento. Demolimos, ampliamos y arrancamos labores en noviembre del año 2022. De manera tal que en enero de este año 2023 todavía estábamos muy precarios, con pocas cosas, con lo más elemental y básico y aún así hubo personas hermosas y maravillosas que creyeron en mi esposo Ernesto, en mí y en nuestro proyecto. Ver imágenes de cómo estábamos cuando iniciamos me produce gran, gran melancolía, porque no nos dábamos cuenta que no teníamos nada. Teníamos solamente la fe y la esperanza que poco a poco Dios nos ayudaría y que nos prosperaría y así fue. Puedo decirles la historia de cada una de las cosas que tenemos en el gimnasio, porque conozco la historia de cada compra que hicimos de mancuernas, de barras, de discos. Cómo olvidar cuando compramos el primer power rack del gimnasio y la ilusión que tenía mi esposo Ernesto al armarlo. Su alegría cuando lo vio instalado en el gym era el rumbo que queríamos para nuestro espacio. Un espacio pequeño, pero seguro para quienes entrenaran con nosotros. Hoy día tenemos ya cuatro power racks en el gimnasio. Muchos discos, muchas barras, mancuernas, barras especiales, discos bumpers y seguiremos trabajando para ampliarnos. Este 2023, ustedes, nuestros clientes, nos ayudaron a crecer con su fe en nosotros, con su disciplina, con su entusiasmo, pero sobre todo yo quiero agradecerles mucho su fe, pues habiendo tantas opciones más en la ciudad, ustedes apostaron por nosotros. Gracias por su enorme fe. Este año 2023 me llevó a competir en powerlifting y hace realidad el finalmente pisar una tarima competitiva, pues llevaba años entrenando una disciplina que me gustaba, pero que no lograba comprender del todo. El año 2023 fue decisivo para mí porque aprendí muchas cosas que ya conocía de forma teórica, pero que llevadas a la práctica se entienden y se viven de una forma muy diferente. Competí cuatro veces en el año. La primera fue en Matamoros, mi primera competencia, siendo entrenada y guiada por Bernabé Cubas, quien fuera mi mentor y actualmente mi amigo. Dios facilitó todos los medios para poder acudir al llamado. Me traje la medalla de primer lugar. La segunda competencia en Ciudad de México en el Nacional de Bench Press, en donde quedé en un honroso segundo lugar. Sinceramente no esperaba nada de esta participación, excepto vivir la experiencia. Y sin duda me regresé con una hermosa medalla de segundo puesto. La tercera competencia en Tampico en la Copa Sur de Tamaulipas, esta vez siendo entrenada ya por mí misma, con mi propio sistema de entrenamiento, en donde quedé primer lugar nuevamente en mi categoría. Y segundo lugar, absoluto del torneo. Tampoco esperaba nada de esta participación, pero terminé bastante satisfecha porque pude abrazar a mis compañeras tamaulipecas, apoyarlas y crear un vínculo especial con la gente que ya conozco de Tamaulipas, a quienes ahora considero mis colegas y amigos. La última participación del año fue en Reynosa, Tamaulipas en el octavo campeonato de powerlifting y bench press, en donde cerré el año una vez más con dos medallas. Esta vez campeona de mi categoría, menos 63 kilogramos, y campeona de banca de mi categoría también. Y en Tamaulipas, en mi estado. Competir me fortaleció no solo físicamente, sino mentalmente. Comprendí que mi disciplina puede llevarme a lugares jamás inesperados o insospechados, pero que también a pesar de la disciplina se requieren años de trabajo en el deporte y que no basta con estar cada día en el gimnasio haciendo lo que toca. Este deporte es como una maratón, requiere muchos años de trabajo para llegar a ser elite y también años de trabajo para ser respetado. Este deporte me enseñó la humildad ante personas verdaderamente fuertes, respeto hacia los años de trabajo de trayectoria de otros deportistas que también practican el powerlifting y que se han esforzado año con año a mejorar sus marcas, a participar, a hacerse presentes en las competencias apoyando nuestro deporte sin saber si van a ganar o no van a ganar. El sentido de pertenencia en nuestra federación, en una liga, en nuestro país donde no hay tantos recursos como en otros deportes como el fútbol, el fútbol americano, el básquetbol, el box, etcétera. Este año además colaboré con una increíble tienda de ropa deportiva A21 Sportswear y fui por algunos meses la imagen de la tienda. Hice amistad con la propietaria Ana Julia y por algunos meses me sentí glamurosa en esta vida difícil de ser deportista, madre y mujer. Y espero de todo corazón en el 2024 poder seguir ayudando a mi amiga Ana a crecer su negocio, empoderando a las mujeres que tienen gusto por vestirse bellas mientras entreno. Y me encantaría de verdad poder colaborar con otras tiendas, marcas o empresas que vean la vida de la forma en que yo la veo. También durante el 2023 tuve la oportunidad de trabajar con Bernabé Cubas en proyectos de la Asociación de Powerlifting del Estado de Tamaulipas. Pude apoyar con toda la parte creativa y de diseño en distintas campañas y competencias que llevó a cabo la asociación y fui nombrada secretaria de la mesa directiva y de trabajo. Algo que yo no busqué, pero algo que me llegó por mi amor y apoyo a este deporte que me gusta mucho que es el powerlifting. Fui entrenadora online de muchas personas que hasta la actualidad siguen conmigo. Llevé a la tarima de competencia de powerlifting a Rogelio quien fuese uno de mis clientes más disciplinados en lo que respecta al entrenamiento de fuerza en línea. Siempre ambicioso, sobre todo siempre inocente y con una tremenda fe de que el trabajo y el tiempo rinden sus frutos. Apelo a la palabra inocente porque para mí ser inocente es ser una persona con una tremenda fe, con la esperanza en el corazón y en el espíritu. Ser inocentes es creer, confiar, obedecer, pero sobre todo mirar al futuro y poder visualizar lo que otros no pueden ver y nosotros sí. Este 2023 fuimos inocentes mi familia y yo cuando apostamos a este proyecto. Yo fui inocente al entregar mi tiempo, mi amor y cariño al deporte y mis clientes los más inocentes sobresalieron rompiendo barreras, se fortalecieron y mejoraron en muchos aspectos de su calidad de vida. Mantengamos viva la inocencia cuanto sea posible, seamos inocentes y veremos cosas maravillosas que jamás nunca nos hubiésemos imaginado. Deseo que este 2024 sea de muchas bendiciones como lo fue para mí, para mi familia y para mis amigos y que todo cuanto se propongan y no se propongan también sea de mucho crecimiento personal para ustedes. Feliz 2024 para todos. Los quiero mucho. Bye bye.